Desde las 23 horas del pasado domingo se encuentran sin suministro eléctrico la mayoría de la veintena de vecinos del bloque 16 de la plaza de San Juan de la Cruz en los pisos de la avenida Blas Infante de Lucena después de que un incendio calcinara el soportal, las escaleras y zonas comunes del inmueble tras ser pasto de las llamas, un sofá y diversos enseres que se encontraban en el interior por causas que están siendo investigadas. El alcalde de Lucena, Juan Pérez, ha visitado hoy el edificio junto a representantes vecinales para conocer de primera mano el alcance del siniestro que no provocó daños personales pese a obligar al desalojo inicial de los vecinos. Pérez ha señalado que se espera que a lo largo de la jornada Endesa proceda a restablecer el suministro. El regidor ha calificado como muy delicada la situación que presenta el edificio. Siguen teniendo problemas de suministro eléctrico, de hecho me dicen los vecinos que no, al parecer Endesa había comunicado que sí se había conectado el suministro pero ellos manifiestan, de hecho yo lo he comprobado, no se ha conectado y están en contacto con los servicios sociales, me voy a poner en contacto ahora en cuanto que acabe la rueda de prensa con los servicios sociales y si es necesario pues con Endesa a fin de que puedan restablecer el suministro lo antes posible y ver qué medidas podemos adoptar porque la verdad es que la situación es bastante delicada sobre todo por la impresión que causa cuando entran en el edificio. Está todo lo que es las paredes ennegrecidas, en fin, que la verdad que hace una intervención, vamos a ver con los vecinos qué es lo que podemos hacer. En torno a 20 personas, bueno 20 domicilios, 20 viviendas, hay personas matrimonios, personas solas, no, no, nada de eso, lo que están hablando era con los servicios sociales a fin de poder restablecer el suministro eléctrico. El principal problema hay que tener en cuenta que estamos, además en este momento hoy que entramos en una ola de calor pues imagínese si hay una situación preocupante, de ahí que sea necesario que intervengamos y intentaremos acelerar ese restablecimiento del suministro a fin de evitar situaciones pues que pueden venir derivadas de la ola de calor, entre otras cosas. Respecto a las causas del incendio, fuentes de la Comisaría de Policía Nacional han confirmado a este medio que se ha puesto en marcha una investigación para aclarar si el fuego fue provocado de forma intencionada, como han apuntado algunas fuentes, o se debió a una situación fortuita. El procedimiento sigue abierto a la espera de conocer el resultado del análisis en laboratorio de algunos restos materiales recogidos in situ por la unidad de policía científica. No, no sé nada, a mí no me han comentado nada, yo no he hablado con el consejero delegado en este sentido, esa investigación la lleva la policía y evidentemente nosotros ahí ya no tenemos ninguna información adicional. Unidas 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 Gracias.